La Padre Convistirá Como a él le gusta llamarlo Ridiculum Miembro de la Academia del Humor e inventor de la Feliz Sofía Nos visita en la tarde con Cristina para presentarnos su nuevo libro Estén atentos y, por supuesto, ríanse Bueno, pues aquí está Rafael Ubal, bienvenido Un aplauso para nuestro invitado Y además yo creo que vamos a aplaudir, chicos Aplaudir, claro Todos aplaudimos a todos Y además yo creo que a este hombre, a este psicólogo Presidente de la Asociación de Donantes de Risa Que ahora nos explicará el por qué nace esta asociación en nuestra comunidad Acaba de escribir, ha participado en muchos libros, en muchos manuales Con otros escritores, con otros psicólogos Pero este le ha escrito solo él Rafael Ubal López, breve manual de Feliz Sofía Este título que dice mucho Sí, sí, claro, sabiduría de la felicidad Se trata precisamente... La sabiduría y el conocimiento Y el conocimiento, ahí está El conocimiento profundo, interior Fruto de haber viajado por los adentros de uno mismo Porque hay más paisaje de los ojos para adentro Que de los ojos para afuera El tratado de sabiduría y la felicidad en clave de humor En clave de humor, sí Es decir, que no vamos a filosofar de forma grandilocuente Sino que vamos a hablarlo y vas a hablarlo en este manual Lo hablas, de hecho, lo cuentas de una manera... De una manera sencilla De una manera sencilla Porque lo profundo, fíjate, si rescatamos el sentido hondo de las palabras en castellano Que algunas veces se han quedado en una interpretación excesivamente superficial Incluso a veces se le ha dado un sentido grosero Pero la palabra cachondo, cachonda Es cachodeondo, cachodeonda, profunda Entonces, siempre con cierto sentido Hasta de esa connotación erótica De esa connotación de sensualidad Es recobrar todo el sentido que tiene nuestros cinco sentidos Es hacer un viaje a través de la vista A través del tacto, a través del oído Y explotar al máximo todas las posibilidades que nos dan Estas ventanas abiertas al mundo que son nuestros sentidos Qué bonito, qué bonito Bueno, de los algunos capítulos El título de algunos capítulos Por ejemplo, el quinto Quien ríe, el último ríe mejor Este refrán en castellano Esto podría ser un epitafio ¿Verdad? Ponerle en la tumba Quien ríe, el último ríe mejor Es que se refiere precisamente A que hemos tenido una moral y una filosofía En relación con el tema de la risa De quien ríe, el último, como una amenaza O como quien realmente es el triunfador El que tiene el éxito El que al final Y aquí lo que estamos poniendo en cuestión es precisamente Que no se trata de quien ríe, el último ríe mejor Sino quien ríe el primero Quien ríe el del medio Quien ríe antes Quien ríe después Quien ríe gana Podría ser la risa, la sonrisa Claro, y además no hace falta motivos Los motivos nos vienen desde la razón Yo le llamo al cerebro y a la razón Le llamo la olla estrés Porque de ahí nos viene El darle vueltas a la cabeza Y dejar el cuerpo sentado Y eso parece la película de la niña del exorcista Y sin embargo yo en el libro invito a mandarnos a paseo A movilizarnos A ver Rafael, hay que tener cuidado con lo que se dice Pero bueno En este manual darás unas reglas, unas pautas Unos parámetros Para conseguir esa ansiada felicidad O acercarse lo más posible a ella Sí, hay unas pautas Por ejemplo Hoy que estamos celebrando el día de Somos Por eso he traído este muñequito Que en definitiva Dice aquí la leyenda Dice Si quieres un mundo mejor Empieza por darle la vuelta Unidos para cambiar el mundo Somos Es darle la vuelta a las cosas Y darnos nosotros una vuelta Por nosotros mismos Alrededor de... Cuando le das la vuelta a las cosas Pues resulta que le ves el revés Resulta entonces poéticamente Lo de la canción de... Esto de no hay mal que por bien no venga Claro, también descubres el justo Claro, no hay mal que por bien no venga Le descubres y es la vuelta Y entonces al darle esta vuelta Nosotros por ejemplo De la ventanilla de reclamación y de quejas De la quejorrea Pasamos al agradecimiento A darnos las gracias Que aprovecho para daros las gracias Por esta invitación que me habéis hecho Por vuestro trabajo Yo en cuanto me hablaron de este manual Y de intentar hacer felices O por lo menos acercarnos Pues yo dije sí Si a los telespectadores de este programa Se les muestra una manera Para conseguir esa sonrisa Y esa felicidad Pues bienvenidos Claro, y una clave Una clave especialísima es Que se nos ha acostumbrado Nos hemos dejado O creído Nos hemos dejado llevar Por la idea Que a mi me parece errónea De que la felicidad depende de los demás Si le hemos puesto en manos del drama Por ejemplo Depende de que nos den un trabajo Depende de que ganemos dinero Depende de que nos den cariños De que nos digan cosas bonitas Etcétera Y ahí lo que hemos hecho Es dar poder a los otros Para sernos felices O desgraciados Y entonces Desde el punto de vista psicológico Este libro está la clave Para decir Hazte responsable De tu propia felicidad ¿Cuántas veces lo has dicho En tu consulta esto? Hay muchas Muchas, claro Porque al final se trata de esto De hacernos responsables De nuestra propia felicidad Que no la manejen los demás Que no la manejen Ni lo bueno ni lo malo Ni lo bueno ni lo malo Ahí está Y entonces en relación con esto Ese es el mayor error que cometemos Claro Uno de los principales Otro también está En eso En estar nosotros divididos Lo que decía antes De mandarnos a paseo Vivimos en un mundo Excesivamente sedentario Es decir De darle muchas vueltas al coco De comernos mucho la cabeza Hay que hacer más ejercicio Hay que hacer más ejercicio Más deporte Más deporte Y la risa es uno de los deportes Porque movemos cantidad de músculos Y yo invito a practicar la risoterapia A hacer en ese sentido A reírnos Además Sin tener ningún motivo Que especialmente antes Esto Desde el punto de vista moral Fíjate que en el Quijote Incluso hay una frase Que dice Don Quijote Le reprende a Sancho Y le dice Sancho Necia es la risa Que de leve causa procede Como si tuvieras que tener Un argumento serio Para reírte Porque quien se ríe por nada Es como si se le atribuyera Cierta demencia O cierta patología Estupidez Estupidez Claro Cuando en realidad Desde los descubrimientos Que se han hecho En la psicología emocional En la inteligencia emocional Quien se ríe sin motivo Es el sabio Es toda la filosofía zen Toda la filosofía oriental Del budismo y tal La auténtica espiritualidad Quien ha comprendido el mundo Y se ha comprendido a sí mismo Pues no hace sino sonreír Hay también súper dotados Hay personas Que son más capaces Que la mayoría En esa inteligencia emocional De la que hablabas Como en todo Hay quien Quien tiene más talento Y quien tiene menos Pero como en todo también Es cuestión de práctica Esta es una de las grandes cuestiones Que tanto la Fíjate Tanto la depresión Por hablar de patologías Hay personas que Nunca estarán deprimidas Por como son Claro Porque están precisamente Poniendo en práctica Lo que es el antagonismo De la depresión O de la tristeza Que la tristeza No es sino La otra cara de la alegría Y la depresión La otra cara de la euforia Etcétera Entonces lo que hacemos es Aprender A poner en práctica Aquello que desencadena Desde el punto de vista Neurofisiológico Las endorfinas Que son las hormonas De la felicidad Y hay personas que saben Sacar esas endorfinas En principio en Madrid Después se está extendiendo Por toda España He venido aquí a Valladolid Y ahí lo que se propicia es La risa Lo que se propicia es la risa La investigación Desde el punto de vista teórico Estamos con Se están elaborando Tesis doctorales en España Desde distintas disciplinas Y estamos en contacto Con estos investigadores Y desde el punto de vista De la práctica Con todos los humoristas Hemos creado la escuela Del humor y de la risa Pepe Villuela Que es el presidente de honor De esta escuela Para profesionales Y después Damos cursos de resioterapia En toda España Reírse es ganar Reírse es ganar Muchísimas gracias Gracias Rafael Ay madre mía Es que es una maravilla Y ya